Reiniciamos. Entonces, decíamos, antes de avanzar, me había olvidado decirles que las reacciones adversas, que es algo que nos vamos a evaluar en todos los fármacos, además de los tipos de reacciones adversas, como hemos visto las comunes, tipo A, las idiosintláticas, tipo B, las reacciones adversas tienen una frecuencia y de acuerdo a eso también están clasificadas. Entonces, tenemos muy frecuentes, muy frecuentes, todas aquellas que son mayores del 10%. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno de cada 10, por lo menos, pacientes que utilizan un medicamento van a presentar, por ejemplo, náuseas, somnolencia, o sea, reacciones adversas que sean frecuentes para esos pacientes. Entonces, las reacciones adversas pueden ser muy frecuentes, mayores del 10%, frecuentes, entre 1 y 10%, poco frecuentes, menor del 1%, infrecuentes, menor del 0.1%. Esto es importante porque lo mínimo que uno tiene que conocer de los fármacos que uno suele utilizar se dice que un médico tiene por lo menos 20 fármacos que debe conocer perfectamente para hacer una buena práctica clínica. Entonces, lo mínimo que uno debe conocer de estos fármacos es sus reacciones muy frecuentes y frecuentes. O sea, muy frecuentes y frecuentes. Les vamos a poner ejemplos sencillos, por ejemplo, ¿no? A veces la reacción adversa puede ser poco frecuente, pero puede marcar a un medicamento. Ejemplo, meformina. Cuando uno habla de meformina, la reacción adversa más frecuente y que pasa del 10%, es 30%, es la dispepsia. Y es la causa por la cual más se abandona el uso de meformina. Sin embargo, cuando uno habla de meformina y reacción adversa, lo primero que uno le viene a la cabeza es acidosis láctica. Y sin embargo, acidosis láctica es poco frecuente. ¿Y por qué lo marca? Porque la acidosis láctica, siendo una reacción adversa poco frecuente, es la que le crea las contraindicaciones, como por ejemplo, que pueda ser usado en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Cuando el paciente tiene menos de 30% de depuración, o sea, estadio 4, estadio 5, ya no puede usar meformina. Y la causa es el riesgo incrementado de acidosis lácticas. ¿Se dan cuenta? En tuberculos tácticos, cuando hagamos neumo, vamos a ver también eso. Vamos a ver que, por ejemplo, rifampicina sí es recordado por su efecto más frecuente, que es hepatitis y colestasis. Sin embargo, isoniazida, siendo más frecuente también hepatitis, isoniazida es más relacionado con polineuropatía, siendo una reacción adversa poco frecuente. Y más aún, más alejada todavía, etambutol, a pesar de que la reacción adversa de etambutol es más frecuente, también es hepatitis, sin embargo, es más relacionado a la neuritis retrovulvar o neuritis óptica. Entonces, cuando se hacen preguntas de correlación o preguntas sencillas, ¿cuál es lo siguiente? ¿Es un efecto adverso típico de la etambutol? A pesar de que le pongan de esa manera y uno escoja neuritis óptica, en realidad no es el más frecuente. Entonces, muchas veces el medicamento es recordado más por el efecto adverso más característico que pueda tener. Ejemplo, la piracinamida misma. La piracinamida es más recordado por su relación con gota y peruricemia. Sin embargo, el efecto adverso más frecuente sigue siendo hepatitis. Entonces, esto de acá es fundamental. Por ejemplo, los antipsicóticos, por ejemplo, los neurofármacos en general suelen tener efectos muy frecuentes asociados a somnolencia. ¿No? Asociados a somnolencia. Sin embargo, hay otros efectos que pueden ser más característicos a cada grupo. Entonces, hay fármacos que no tienen efectos muy frecuentes. Hay fármacos que tienen perfiles de seguridad y tolerabilidad muy altos. Hay fármacos que solo tienen dos o tres efectos adversos y no llegan a ninguno a pasar el 10%. Entonces, eso te hace escoger. Por eso le decía, cuando uno escoge un fármaco entre uno y otro, uno no se fija fundamentalmente fundamentalmente en la eficacia de inicio. Uno tiene que ver perfil de seguridad y tolerabilidad. ¿No? Y ante igual eficacia, el perfil de seguridad y tolerabilidad es fundamental. Y el precio es lo último que uno ve. Entonces, estábamos en la absorción. Habíamos hablado que la absorción es esa etapa importantísima en la cual el medicamento puede ser, ojo, que la absorción da paso al concepto de biodisponibilidad que habíamos dicho que es cantidad de fármaco inalterado que llega a la circulación general. Entonces, intravenoso va a ser el 100% de biodisponibilidad. En intravenoso, las características del intravenoso fundamentalmente es, ¿no?, que se evita, ¿no?, obviamente la absorción. En realidad, tanto liberación como absorción en el intravenoso no existe en realidad. O sea, de frente, el medicamento ingresa directamente al torrente sanguíneo, obviamente. Es muy útil, es muy útil. Claro, incrementa riesgos de efectos adversos porque el pasaje y la cantidad de medicación es mucho mayor, pero nos da algunas ventajas como, por ejemplo, el poder infundir a través de él medicamentos de alto peso molecular. Es la vía ideal para medicamentos de alto peso molecular. Por ejemplo, anticuerpos monoclonales, gamma globulinas, solamente pueden ser a veces utilizadas por vía parenteral, fundamentalmente intravenosa, o grandes volúmenes. Grandes volúmenes es la vía intravenosa la más importante. La vía sucutana es una vía bastante buena, es mucho mejor, obviamente, para algunos medicamentos como son fundamentalmente los liposolubles. Entonces, es una vía esencial para los opiáceos. Es una vía fundamental para el manejo del dolor. ¿Ok? Es una vía fundamental para el manejo del dolor. Porque por esta vía se puede tener una muy buena biodisponibilidad los opiáceos y no producen hipotensión, lo que es frecuente cuando se usa la vía intravenosa. Entonces, a veces algunas vías nos ayudan a disminuir efectos adversos. ¿Ok? Nos ayudan a disminuir efectos adversos. La administración oral, que es la más común y característica, la administración oral tiene el efecto del primer paso, siempre. ¿Qué es eso? O sea, el medicamento antes de llegar, de ser biodisponible, va a pasar por el hígado y va a sufrir el efecto del primer paso, donde va a haber fase 1, definitivamente, en el metabolismo del medicamento. A veces el primer paso es importante porque muchos son prodrogas. Cuando un medicamento es prodroga, entonces tiene que ser activado justo en el primer paso. Pero muchos medicamentos en el primer paso sufren la inactivación de un porcentaje importante de la droga. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, el efecto del primer paso puede inactivar, y generalmente suele inactivar en la mayor parte de los medicamentos, un porcentaje de la droga. Entonces, para una emergencia, siempre tratamos de evitarnos el primer paso. Y eso solamente se logra a través de la vía sublingual. La vía sublingual es la única que evita el primer paso. Es la única que evita el primer paso en el 100% de los casos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué evita el primer paso? Porque la vía sublingual, pregunta de examen clásica, desagua las venas sublinguales directamente en la cava superior. Por lo tanto, va directamente a la circulación general. ¿Ok? Entonces, de esa manera llega mucho más rápido, el tiempo de acción es mucho más corto para que inicie el tiempo de acción, y se evita el primer paso. Por lo tanto, toda droga que queramos usar por vía sublingual tiene que ser una droga activa. No puede ser una prodroga. Si no, no tendría sentido. Dar captopril por vía sublingual se puede, porque es una droga activa. Pero darle anapril no, porque es una droga prodroga. Entonces, necesita activación del primer paso, por ejemplo. ¿Qué se suele dar por vía sublingual? Es muy importante en el Zika, por ejemplo. En el Zika, con el uso de nitroglicerina o los nitritos por vía sublingual. ¿No es cierto? Puede ser generalmente nitroglicerina o isorbide utilizada por vía sublingual. Es fundamental también en cardiología, también no solamente por los nitritos, sino por la aspirina o ácido acetil salicílico, que hoy en día también se usa por vía sublingual. Se puede utilizar en las crisis hipertensivas el captopril. Se puede utilizar en las convulsiones el lorazepam. El lorazepam por vía sublingual. Eso es lo que más, la mayor utilidad tiene. ¿Quién más puede evitar el primer paso, pero no al 100%, la vía rectal? La vía rectal tiene parcialmente desagua al sistema porta y parcialmente a la circulación general. Entonces, puede evitar el primer paso, pero parcialmente, no al 100%. Pero la vía rectal es una vía errática y se suele evitar porque no hay, o sea, es una vía de absorción que no tiene una performance igual en todos los pacientes y varía de paciente a paciente, ¿no? De acuerdo al contenido fecal que pueda tener la vía rectal. Generalmente, la vía rectal se utiliza fundamentalmente en enfermedades directamente del colon, colitis. O sea, en la enfermedad inflamatoria intestinal es la mejor utilización de la vía rectal hoy en día. Y la otra utilización de la vía rectal es en pediatría, utilizando el diazepam rectal en la convulsión del niño, en la convulsión en la epilepsia infantil. Entonces, el diazepam. ¿Ok? Eso para tener en claro estas vías. Hay otras vías como la vía, por ejemplo, transdérmica, que es una vía también errática para todas las medicaciones, pero tiene algunas características importantes, especialmente para lo que es la liberación continua. Es importante en la liberación continua, por ejemplo, para opiáceos, como fentanilo, ¿no? Como buperenorfina, o sea, derivados de la morfina, que pueden utilizarse en parches. Entonces, acá vienen lo que son los parches de liberación prolongada. Es una vía muy interesante para liberación prolongada constante de medicamento, por ejemplo, para el dolor, para el manejo del dolor anginoso, la nitrolicerina en parches, también se utiliza la nitro, y también en ginecología, o sea, para el bloqueo hormonal. Puede ser en parches o puede ser subdérmica con la implantación de medicamento bajo la piel. Otras vías interesantes son la inhalatoria, ¿no? Que es la vía clásica para el manejo de lo que es patología pulmonar, fundamentalmente todo aquello que tenga que ver con broncoespasmo, ¿no? Con broncoespasmo e inflamación a nivel local bronquial. O sea, el manejo bronquial va a ir siempre por vía inhalatoria, es preferente, fundamentalmente, tanto por corticoterapia especialmente, como por lo que es bronco dilatadores y anticolinérgicos fundamentalmente. Entonces, el concepto básico que ya habíamos esbozado, la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad y velocidad con que un principio activo se absorbe y llega inalterado al sitio de acción, luego del primer paso, si es que se tiene que dar. O sea, la biodisponibilidad, cantidad de droga inalterada que llega a la circulación general. Ese es el concepto más sencillo y el clásico concepto de pregunta. Cantidad de droga que llega inalterada o útil a la circulación general. Para eso, en la vía oral hay que ver liberación y absorción como etapas previas, ¿no es cierto? O absorción simplemente en otras vías o en el caso de la vía intravenosa hay el 100% contra la vía intravenosa. Se compara todas las biodisponibilidades diferentes. Ahora, la biodisponibilidad nos puede servir para calcular la conversión de dosis. Por ejemplo, se sabe que la cantidad de medicamento utilizado por vía sucutánea, opiáceos, morfina, cuando uno usa morfina, por ejemplo, la cantidad de medicamento utilizado, por ejemplo, si yo utilizo 30 miligramos de morfina para calmar el dolor de un paciente por vía sucutánea, yo lo puedo pasar a vía oral, pero tengo que saber que la biodisponibilidad oral es el 50% de la biodisponibilidad en la vía sucutánea. Entonces, eso me sirve para poder calcular la dosis. Si yo le ponía 30 miligramos por vía sucutánea, entonces tendré que darle 60 miligramos por vía oral. Entonces, la biodisponibilidad también nos va a servir para calcular dosis, cuando convertimos el mismo medicamento de una vía a otra. Entonces, es importante poder tener ese dato. Y este dato de biodisponibilidad también, en porcentajes, nos sirve para poder descalar el medicamento, en lo que se llama, en el concepto de lo que es terapia secuencial. La terapia secuencial es el descalamiento de la vía parenteral a la vía oral en forma precoz. O sea, es pasar de la vía parenteral a la vía oral en forma precoz. Esto se suele hacer con dolor, se suele hacer con antibiótico-terapia, con psicofármacos. Entonces, el paciente, por ejemplo, que uno inicia con una cestraxona. El paciente con un proceso séptico, una neumonía, está con cestraxona, el paciente mejora las 48 horas. Ya no hay fiebre, ya no hay taquimnia, el paciente está en una franca mejoría. Precozmente, uno lo puede pasar a vía oral, pero tiene que ser con fármacos de igual biodisponibilidad. ¿Existe cestraxona oral? No existe. La vía disponibilidad oral de la cestraxona es menor del 8%, así que no se usa por vía oral. No se usa por vía oral. Pero existen cefaloporinas de tercera generación que tienen muy buena vía disponibilidad y se pueden utilizar. Y eso se llama terapia secuencial hacia un fármaco que tenga igual espectro y buena vía disponibilidad oral. Por ejemplo, cefixima, cespodoxima. Existen fármacos que tienen oral y parenteral y excelente vía disponibilidad oral, como la cipro. La ciprofloxacina sí pasa con mucha facilidad su vía oral porque la vía oral tiene una vía, la vía disponibilidad oral es muy buena. Alrededor del 80% es muy buena la vía oral. Sin embargo, hay otros que pueden tener el mismo medicamento puede haber en vía oral, pero no son útiles para hacer un descalamiento. Ejemplo, cefixima. La cefixima parenteral no es bueno pasarlo a vía oral. Para aquellos que van a ser pediatras, que lo usan mucho los pediatras, pasarlo a vía oral es menor del 50% de la vía disponibilidad oral de la cefixima. La ampicilina también tiene ese mal efecto. La ampicilina por vía oral pierde también. Entonces, eso se llama terapia secuencial. Para eso también sirve la biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad además también la usamos para poder comparar, como habíamos dicho, hacer el estudio de bioequivalencia. Que es para poder ver si un fármaco que no es el original es igual de efectivo que el original. Entonces, para yo llamar fármaco medicamento genérico, habíamos dicho que el genérico viene en DCI, pero además de eso tiene estudio de bioequivalencia. ¿Qué significa eso? Yo voy a tener el fármaco referencia. Pongamos el ejemplo, ¿ya? Amoxiclabulánico. ¿Cuál es el original? Aumentin. Ok. Entonces, yo uso el fármaco referencia y uso el fármaco genérico que quiero, por ejemplo, fabrico mi amoxiclabulánico que viene en nombre genérico. Ok. Entonces, el diseño es el siguiente. Voluntarios sanos. Cojo un voluntario sano, un paciente basal, y ese mismo paciente va a hacer su control. ¿Qué significa eso? Por eso, aleatoriamente, un grupo empieza el tratamiento referencia, o sea, el aumentin, y otro grupo va a empezar el tratamiento TES, es decir, el amoxiclabulánico, ¿cómo se llama? Genérico que quiero demostrar. ¿Y qué hago al darle la medicación? Le mido su curva farmacocinética. Mido su curva farmacocinética para los dos grupos. Hago un lavado biológico, ¿qué significa eso? Que ya no exista rastro de medicamento, y después de eso, le doy cruzadamente al que le había dado primero el amoxiclabulánico, que quiero demostrar genérico, le doy el aumentin, ¿no? Y al otro grupo va a cruzar y va a tomar el genérico. ¿Ok? Y mido nuevamente su curva. Entonces, el mismo paciente tiene dos curvas. Tiene la curva de referencia y tiene la curva a testear. Y se hace una comparación entre las curvas. Y estas deben ser iguales en un intervalo de confianza del 90%. Eso significa que tienen igual efecto. Y eso demuestra bioequivalencia. Pregunta examen. Pero bueno, ¿dónde van a pedir que en un examen que expliquen todo el estudio? Pues ya lo comprendimos. ¿Cuál es el concepto de bioequivalencia? Comparación de biodisponibilidades entre fármaco referencia y el fármaco a testear. O sea, es la comparación de biodisponibilidades para demostrar igual efecto. Es otro concepto. O sea, es la comparación de biodisponibilidades para demostrar igual efecto. Es el estudio que nos asegura que el efecto es real. Es igual al que el estudio original. O sea, es el estudio que nos demuestra la calidad real del medicamento. Los estudios de bioequivalencia se hacen básicamente con orales. No se hacen con parenterales. Acuérdense de eso. Básicamente se hacen para medicación oral. Entonces, es un estudio muy sencillo. Es un estudio que se hace solamente en centros de referencia autorizados. En el Perú solamente está autorizado el INS a hacer estudios de bioequivalencia. Todos los reguladores del mundo hoy en día exigen estudios de bioequivalencia para que uno pueda decir que eso es fármaco genérico. O sea, medicamento genérico. En nuestro país no se sientan seguros porque el 10% nada más de los genéricos en el país tienen estudios de bioequivalencia. El 90% no. Así que estamos en un mercado selvático de ese tipo. Pero definitivamente ustedes pueden preguntarnos. Cuando tengan una prescripción, preguntar si ese tiene estudio de bioequivalencia. Interesante es que cada sujeto recibe los dos tratamientos y por lo tanto es su propio control. Eso se llama control biológico perfecto. Porque cada uno es su propio control. Entonces el modelo biológico es igual. Porque es el mismo paciente el que recibe los dos tratamientos. Y se compara solamente las curvas. ¿Qué cosa tiene esta curva? Tiene el área bajo la curva, que es la parte más importante. El área bajo la curva, el AUC. Área bajo la curva es lo que es, digamos, el elemento más importante a comparar entre estos dos. Pues eso es. ¡Miren! Pues eso es. Eso es.